Hasta la próxima En 1992 alguien pensó en adaptar lo prohibido de Clint Barker, un relato sobre una entidad maligna, Candyman. En la película es invocado al decir su nombre cinco veces frente a un espejo. Es como el primo lejano de Bloody Mary, una entidad inmortal parecida a Freddy Krueger. Ambos fueron quemados y actúan siguiendo su set de venganza. Una diferencia es que el escroto con sombrero mata adolescentes hormonados mientras duermen. Por el contrario, Candyman no necesita que duerman, pero sí necesita ser invocado, y para ello se vale de la curiosidad de la gente para probar la verdad sobre una historia. Es decir, solo mata gente atarantada, con lo cual uno pensaría que le hace un bien al planeta. Los niños necesitan un héroe. Por último, Candyman viene a comportarse como una especie de vampiro. Tiene una guarida con apariencia de iglesia abandonada, aunque no tiene un ataúd, y debe dormir en una cama de concreto. ¡Odio ser pobre, lo odio! Empezando, si decides ver el doblaje de la película, notarás que inicia con ese clásico insuperable de la traducción latina, con la voz en off de un sujeto diciendo el nombre de la película y leyendo los nombres de los actores. Candyman, con las actuaciones de Virginia Madsen, Tony Todd. Puedo sentir en las venas cómo recorren los noventas. Un hombre puede soñar. La verdad sobre Candyman se remonta a una historia aparentemente verídica que narra la noche de una niñera infiel. Ella tiene novio, pero como es demasiado buen chico, prefiere entregarse a un motociclista de pelo bien engomado. A él lo llamaremos Armando Barreda. Un tipazo que obviamente no va a desaprovechar la oportunidad. ¿Has oído hablar de Candyman? No. La quiero respetar, maldita sea. Ella le dará su virtud femenina en un baño, en la casa de unos vecinos y responsables que la dejaron a cargo de su hijo. La chica le dice que, repitiendo Candyman cinco veces frente a un espejo, la entidad aparecerá detrás de él. Nunca pasé de cuatro. Hoy me van a tocar la flauta, ya verás. Armando repite el nombre cuatro veces. Ella decide cambiar el sitio de la embestida y le pide a su amante que vaya a la sala. Mientras Armando la esperaba, ella dice Candyman por quinta vez y un sujeto aparece a su espalda para desarmarla con un garfio. ¡No eres más que una suripanta! La historia dice que Candyman también le hizo lo mismo al bebé, mientras que el pobre Armando Barreda se volvió loco. Se fue de la ciudad y suplantó la identidad de un maestro de escuela. Esta es la historia que Ellen, nuestra humilde prota, está investigando para su trabajo sobre leyendas urbanas. Unas señoras de la limpieza le narran otra historia similar. Una mujer del gueto llamada Ruthie Jean fue abierta por la mitad con un gancho. Su investigación también la lleva a descubrir otros 21 homicidios con características muy similares. Comparando unas fotos, descubre que el edificio en el que vive es idéntico al edificio donde ocurrió el incidente de Ruthie, solo que ha cambiado y luce diferente. También descubre que los que construyeron eso fueron unos flojos de mucho peligro. O quizá les hizo falta un bloque y decidieron que justo en ese lugar colocaría en el botiquín. Soy tremendo, soy muy loco. Resulta que la difunta Ruthie Jean dijo a la policía por teléfono minutos antes de ser muerterizada que alguien trataba de romper la pared para entrar a su cuarto. Ellen asume que, al ser edificios iguales, supone que ambos edificios tienen ese mismo agujero en los baños. Como continúa escéptica respecto a esa clase de entidad, decide repetir Candyman cinco veces frente al espejo. Esa noche lo único aterrador que sucede es un boomer saltando en la cama. Él es Trevor. Trevor es un profesor de universidad, de esos que no les hacen el feo a las coquetas universitarios con poco autoestima. Al día siguiente Ellen y su amiga deciden ir al gueto para hallar información acerca de la leyenda sobre Candyman. Apenas llegan, se topan de frente con nada más y nada menos que una reunión de los cuatro líderes de los balas. I'll have two number nine, a number nine large, a number six with extra dip, a number seven, two number forty-five, one with cheese. Cuidado amigos, dos policías entran por la puerta trasera. Ellen descubre una especie de altar para presentar respetos a Candyman y varios grafitis con mensajes extraños. Una residente llamada Anne-Marie acepta hablar con ella sobre el caso de Ruthie. Ella es una señora educada que solo piensa en el futuro de su bebé. Por eso va armada con un perro endemoniado. No solo protegiéndose de los porteros de abajo, sino también porque ella cree en Candyman. Además, le cuenta varios detalles al respecto. Luego, en una reunión de opresores académicos, uno de los profesores le cuenta el origen de la leyenda. Candyman era hijo de un esclavo que se hizo rico al inventar una máquina para fabricar zapatos durante la guerra civil. Pronto, se convirtió en un artista capaz de crear magníficos retratos. Tiempo después, fue contratado por el padre de una joven virgen y blanca. El Candy la embarazó y, bueno, el padre de la chica les pagó a unas personas para que lo lincharan. En el bosque de Cabrini, los sujetos le cortaron su mano derecha y lo bañaron con miel de un colmenar que estaba cerca. Esto trajo a un montón de abejas hambrientas que lo picaron hasta la muerte. Su cadáver fue quemado y sus cenizas esparcidas por el área donde actualmente ahora está el edificio. Por cierto, Tony Todd fue quien inventó esta historia y nombró al personaje como Granville T. Candyman. Aunque ese nombre Granville no se menciona. El nombre oficial que se le dio posteriormente es Daniel Robytale. Así que, bueno. De regreso al gueto, un niño le cuenta que otro mocoso probablemente invocó a Candyman en un baño público. Y el sujeto apareció y les cortó el nepe de cuajo. Ey, la vida es un riesgo, carnal. Mejor lo hubieran matado. What? What the fuck? Mientras investigaba el baño, la copia de Candyman salida del Steam Verde aparece y golpea a la prota. Al parecer, golpear a una mujer blanca no fue buena idea. Por eso lo arrestan. Antes, la policía no podía hacer nada contra él porque nadie tenía los huevos de testificar en su contra. Mi corazón tiene pura maldad. Debido a esto, el Candyman verdadero aparece con toda su legalidad y zapatos caros. Como ella duda de su existencia y dado que ahora un tipo falso está en prisión acusado del asesinato de Ruthie, su leyenda podría desaparecer junto con él. Por eso tendrá que derramar sangre inocente y de esta manera la leyenda podrá seguir viva. Ellen se desmaya y despierta cubierta de sangre en un baño. Al abrir la puerta, ve la cabeza del perro psicópata. Pero como Ellen es inteligente, no agarra el cuch... Digo, como nunca ha visto CSI, deja sus huellas en la escena del crimen. Candyman tiene un plan. Derramar sangre inocente para que su leyenda prevalezca. Pero, ¿cómo va a prevalecer si trata al mismo tiempo de incriminar a una mujer real de carne y hueso? O sea, déjame entender algo tío, Candyman. Tú apareces quejándote porque ahora un tipo se lleva todo el crédito de tus actos maquiavélicos. Y por eso podrías desaparecer. Así es mi brother. Ahora, tu siguiente jugada es rebanar la cabeza de un perro, robar un bebé y luego inculpar a otra persona. O sea... Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. Ya veremos que Candy le mintió a Ellen. En realidad, él la quiere a ella y solo puede obtenerla de una sola forma, destruyendo su vida. Ellen ahora no recuerda nada sobre la conversación con el tío Candy. No la pueden inculpar tampoco, ya que no han encontrado al bebé desaparecido y un parro sin cabeza no le importa a la policía. En fin. Revisando las fotografías, descubre una extraña figura a sus espaldas y más tarde Candyman se le aparece. El plan del tío Candy es tomar la vida de Ellen a cambio del bebé, pero ella debe entregarse por su propia cuenta. Si ella acepta la leyenda sobre él, tomará fuerza, ya que la muerte de Ellen pasaría a la historia. Como lo dije, el plan del tío Candy es que Ellen se entregue a él y la única forma de hacerlo es destruyendo su vida, enloqueciéndola. De esta manera, ella no tendrá más remedio que aceptar su destino junto al joven Mano de Garfio. Por ello, su siguiente movimiento es atacar a Bernadette, la amiga de Ellen. Ella llega al apartamento y Candyman la despedaza con su gancho. Y ahora, por supuesto, vuelve a inculpar a Ellen. Allow el list de kiss. Just one, exquisite. Ella termina en un manicomio y no deja de gritar Candyman, el nombre de una entidad que para las demás personas es ficticia. Como ven, las cámaras no lo detectan. Con intención de probarle al psiquiatra que el morenazo de dulce real lo invoca en ese momento. La entidad aparece y acaba con el pelón. Libera a Ellen y... Y hace... Eso. Hasta la próxima. Ellen sale por la ventana y camina por la barda del edificio hasta llegar a otra habitación. Una enfermera no cae en su error y la deja entrar. Ellen la noquea y le quita el uniforme. Usa sus llaves para escapar, llena de felicidad, hasta que su corazón se rompe al ver a su marido viviendo con una de sus alumnas. A la que le encanta en exceso el color rosa. Disculpen... ¿Es normal que me sienta en una especie de telenovela gory? Es en serio. Solo veamos la escena de nuevo, pero con esta música. Es más, ¿saben qué? Llevemos esto un poco más allá. ¿Qué haces aquí, golfa? ¡Es mi... ¡Muy... ¡No, no! Cecilia, no es lo que parece. Te coges a esta zorra, maldito. María, llama a la chota, rápido. Ni se te ocurra, golfa. Sí, señora Cecilia. ¿Saben qué? Terminen de pintar y luego sigan cogiendo, perro. Es que me da pena si tengo público. Entonces llama, golfa. Adelante, golfa. Maldita zorra. Llama. Eres un desgraciado, Alejandro. Te dimes mejores años. Ojalá te pegue el herpes, perro. El plan del tío Candy está llegando a su final, justo como él quería. La vida de Ellen se va a la puta. Únicamente le quedaba a su marido, pero él se fue con una universitaria que se enamoró de un hombre mayor para compensar el cariño que no tuvo de pequeña. Eso es parte de crecer, Timmy. En la guarida de Candyman, Ellen acepta el trato, entregará su vida a cambio de la vida del bebé. Ahí tenemos el mítico beso picoso del cine. Una chupada de abejas legendaria. Por cierto, esas son deberitas, deberitas. Tony Todd usaba un protector dental para evitar que las abejas se deslizaran por su garganta. A lo largo de la trilogía, las abejas lo picaron 23 veces. Igual y cobró un bono de mil dólares por cada piquete. Ellen termina desmayándose en manos de Candyman y él se lleva al niño. Cuando despierta, ve una pintura en una pared. Se da cuenta que ya viene siendo una reencarnación de aquella mujer blanca de la que se enamoró Candyman en el pasado. Decide salir y siguiendo el llanto del niño hasta unos escombros, se mete para rescatarlo. Al llevar el garfio, la gente les prende fuego a los escombros creyendo que ahí dentro está el tío Candy. No sabían que dentro también estaba el bebé robado. Ellen se libera clavándole una estaca y quemando al sujeto. No tengo claro por qué termina como carbón, si se supone que era una entidad ficticia o por lo menos no una entidad tangible con carne y huesos y sangre. No sé, no lo entiendo. Pero si ustedes lo saben, déjenlo en comentarios. Ella logra salir con el bebé en brazos, pero acaba muriendo por las quemaduras. La gente del gueto decide asistir al funeral. El niñito se arroja el garfio del tío Candy al ataúd, lo que significa que ahora todos saben la verdad y Ellen es convertida como una heroína. La heroína del gueto. Perdón, eso se puede malinterpretar. Dejémoslo así. La heroína blanca del gueto. En realidad eso también se puede malinterpretar. En fin. Como el machista infiel de su marido no puede quedar impune y el tipo se siente culpable, termina llorando frente al espejo. Ahí, sin darse cuenta, dice el nombre de Ellen cinco veces. Ella aparece con un testículo en la cabeza y hace justicia empoderada desde el inframundo. ¡Huele a venganza! Trevor queda tirado en la bañera mientras que su noviecita tonta lo descubre. Tranquila, cariño. Seguro encuentras a otro profe que te mantenga. ¡Fin! Pasando a los créditos se puede ver un mural como homenaje a Ellen. Ella ahora ha tomado el lugar de Candyman y es vista como una especie de justiciera psicópata. ¡Qué final épico, eh! ¡Es buenísimo! Una de las razones por las que respeto esta película y opino que es un trabajo estupendo es debido a la forma en que se preocuparon por llevar la historia de una manera arriesgadamente realista. Por ejemplo, las escenas de exteriores, pasillos y escaleras se filmaron en los proyectos de viviendas reales de Cabrini Green. Los productores tuvieron que hacer un trato con los miembros de la pandilla gobernante para incluirlos en la película como extras y así garantizar la seguridad del reparto y el equipo. Lastimosamente, algunos no estuvieron muy de acuerdo. Un francotirador atravesó la camioneta de producción con una bala, justo en el último día de filmación. Por suerte, nadie resultó herido. Otro aspecto arriesgado, pero quizás menos peligroso que filmar una película en el gueto, fueron las abejas. Los insectos fueron criados específicamente para la película. Se aseguraron que solo tuvieran 12 horas de vida y parecieran abejas maduras. Con esto, también conseguían que su aguijón no causara un daño letal. El detalle del agujero del baño tras el botiquín no era una pieza real de ficción para la película. Mientras estaba investigando para esto, Bernard Rose, el director, se enteró de que se habían cometido una serie de asesinatos en Chicago de esta manera. Con todo esto, y aún así, decidió filmar en ese sitio. El director con los huevos más grandes que he visto hasta el momento, en serio. ¡Así de grande! Esto es todo por el video de hoy. Si les ha gustado, recuerden que este video está patrocinado por los miembros del canal. Un saludo para las personitas nuevas. Mi nombre es Ad y nos vemos hasta la próxima.